Lectura del libro de Job Respondió Job a sus amigos Sé muy bien que estás así Que el mortal no es justo ante Dios Si quiere pletear con él De mil razones no le rebatirá ni una Él es sabio y poderoso ¿Quién le resiste y queda ileso? Desplaza montañas sin que se note Cuando las vuelca con su cólera Estremece la tierra y sus cimientos Hace retemblar sus pilares Manda al sol que no brille Y guarda bajo sello las estrellas Él solo despliega los cielos Y camina sobre el dorso del mar Creó la osa y el orión Las pléyades y las cámaras del sur Hace prodigios insondables Maravillas innumerables Si cruza junto a mí No lo veo Me roza al pasar Y no lo siento Si algo hace presa ¿Quién se lo impedirá? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle O escoger argumentos contra él Aunque tuviera yo razón No respondería Tendría que suplicar a mi adversario Aunque lo citara y me respondiera No creo que me hiciera caso Palabra de Dios Llegue hasta ti Mi súplica Señor Llegue hasta ti Mi súplica Señor Todo el día Te estoy invocando Señor Tendiendo las manos Hacia ti ¿Harás tu maravillas Por los muertos? ¿Se alzarán las sombras Para darte gracias? Llegue hasta ti Mi súplica Señor ¿Se anuncia en el sepulcro Tu misericordia O tu fidelidad En el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas En la tiniebla O tu justicia En el país del olvido? Llegue hasta ti Mi súplica Señor Pero yo te pido auxilio Señor Por la mañana Irá a tu encuentro Mi súplica ¿Por qué Señor Me rechazas Y me escondes tu rostro? Llegue hasta ti Mi súplica Señor Aleluya 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 Por él lo perdí todo Y todo lo considero basura Con tal de ganar a Cristo Y ser hallado digno de él Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, Señor, déjame que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi casa, de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Eres una criatura nueva y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca es signo de tu dignidad de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Estas palabras están tomadas del ritual del bautismo, tanto de párvulos de niños, también como de adultos. ¿Y por qué empiezo mis palabras? Recordando estas palabras del ritual del bautismo, porque creo, a mi corto entender, yo creo que nos explica muy bien estas palabras duras del Señor. Fijaos, son esas palabras que a veces llaman la atención, como cuando dice, por ejemplo, a mano, si tu mano te hace caer, córtatela, o si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. O cosas de esas, o él mismo cuando le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están ahí, y él responde, ¿y quién es? Mi madre y mis hermanos. Esas palabras tan, tan aparentemente duras que nos pueden desconcertar. Y por eso se me ha venido a la cabeza cuando preparaba la homilia, nuestras palabras del ritual, porque yo creo que ahí está el quí de la cuestión. Esto que llamamos el discipulado o el seguimiento del Señor, en definitiva, el ser cristiano, hermanos, no es una afición, no es un hobby. No es apuntarse a un club deportivo, o ni siquiera afiliarse a un partido político, o incluso, fijaos, a una asociación religiosa, a una hermandad, a una cofradía, a un movimiento, por santo y piadoso que sea. Ser cristiano, hermanos, es cuestión de existencia, toda nuestra existencia, todo nuestro ser cambia radicalmente. Ese es a veces el error que cometemos, que pensamos que es lo mismo, lo mismo estar bautizado que no. No, no, nuestra existencia cambia radicalmente. Así es como hemos de entender estas palabras del Señor. Estos que iban acompañando al Señor, bueno, pues probablemente les resultaba interesante, no me resisto a decir esa expresión que hemos acuñado ahora y que repetimos mucho, y a mí personalmente me parece que es lo peor que nos pueden decir, eso de buena gente, buena gente, es buena gente. ¿Qué es eso de buena gente? Me parece, a mi corto entender, es sinónimo de mediocridad. Cuando decimos de alguien que es buena gente, es que ni fu, ni fa, ni bueno, ni malo, que no se mete en nada, ni sube, ni baja, ni derecha, ni izquierda, ni centro, bueno, buena gente. Y a lo mejor estos vieron que Jesús era eso, buena gente. Jesús fue un poco loco, dice cosas que extrañan un poco, pero supongo que le habían visto allá en Galilea, porque fijaos que este pasaje, escuchábamos ayer, que ya está en el camino, en ese camino hacia Jerusalén. Y ahí en ese camino es donde ocurre esto. Y entonces, pues supongo que ellos se le habían visto actuar en Galilea, y le habían visto hacer milagros, y le habían escuchado, y qué bien, pues eso, buena gente. Pues oye, te seguimos. Y por eso el Señor, ah, pues muy bien, encantado, igual que al joven rico, igual pues que a tantos que se acercaban a él, esas multitudes, digamos, después de la multiplicación de los panes y los peces, que hasta querían proclamarle rey. Pero, ¿veis? El Señor no quiere clientelismos, el Señor no quiere afición, aficionados, sino el Señor quiere eso, seguidores. Si quieres ser seguidor mío, niégate a ti mismo, es decir, vacíate de ti. Porque si no, porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando estamos llenos de lo nuestro, cuando estamos llenos de nuestras cosas, de nuestros criterios, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestras angustias, cuando estamos tan llenos, tan llenos, tan llenos de lo nuestro, de ese yo tan grande que a veces nos sobrepasa el pellejo, nos envuelve el cuerpo, pues ¿qué dejamos para el tú? Es decir, para él. Pues siempre las sobras. Porque no tengo tiempo, es que no estoy preparado, es que, ¿ves? Estos son justificaciones, Señor. Señor, es que déjame que voy a enterrar a mi padre, cosa más noble. No, hombre, el Señor no está en contra de eso, sino, mira, no me pongas pegas, no te justifiques. También, os dirá en otro momento, cuando uno se va a poner a construir una casa, una torre, lo que fuere, primero calcula. Y si no, pues mira, pero el Señor no quiere mediocres. Y vuelvo a repetir, y pido perdón, si alguien se molesta, el Señor no quiere buena gente, en ese sentido tan, ni fu ni fa. El Señor quiere discípulos auténticos. Por eso es por lo que he empezado con esas palabras del ritual. Es que los que hemos recibido el bautismo, los que hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo, porque fijaos que nuestro bautismo no fue un puro rito purificador de limpieza para limpiar el pecado original, es que, junto con esa limpieza y esa purificación del pecado, junto con el agua, mejor dicho, fue derramado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha recreado, nos ha hecho criaturas nuevas. Por eso, de ahí, lo de la vestidura blanca. Esta vestidura blanca, que nos ponemos los curas, es la túnica, es esa vida nueva, radicalmente nueva, que nada tiene que ver, repito, con la simple afición, o con el hobby, o con el gusto. Bueno, esto sí, esto me gusta, esto... O una religión a la carta, que también a veces lo hacemos, cogemos lo que más nos agrada, lo que más encaja con nuestros gustos, con esa forma de ser, de pensar. No, 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 no. El Evangelio, el ser seguidor del Señor Jesús, del Hijo de Dios vivo, del que por nosotros y por nuestra salvación lo dio todo hasta la propia vida. Pues, hombre, nosotros no podemos corresponderle. Bueno, pues, con un ratito, eso. Pues, como si fuera un hobby, un hobby. Para cuando tengo tiempo, para cuando tengo ganas, para cuando me lo permiten mis afanes, mis historias. No, no, no. Y luego, por mal que se pongan las cosas, veis que durante toda esta semana estamos escuchando el libro de Job. Es un libro bien interesante, donde ahí aparece el pobre. Pues, fijaos que, con todo respeto, hablamos de la paciencia del santo Job. Bueno, también tuvo un momento, ayer escuchábamos, a la primera lectura de ayer, palabras muy duras. Job llega a maldecir ya no solo el día que nació, sino incluso la noche en que fue concebido, que es el colmo de la maldición. Porque ya, claro, el pobre se siente abrumado. Un hombre justo, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente. Y, de repente, se queda sin nada, todo lo pierde, ¿no? Pues, ya llega un momento en que, caramba, pues, es verdad, la fragilidad humana, o incluso, también muy interesante, las palabras, ¿no? Él manifiesta, ¿y cómo voy a pleitear con Dios? ¿Cómo le voy a denunciar? ¿Por abusos o por maltrato? Si no puedo, si él es Dios, ¿no? Bueno, pero también sabemos el final feliz. Aquí sí que hay un final feliz. Al final él se rinde, confía en este Dios misterioso, pero que es Dios, y es Padre, y nos quiere, y nos ama, y cuida de nosotros, aunque a veces todo se nos tuerza. Y, bueno, pues, al final termina felizmente. Pero, bien, pues eso, eso es lo que hoy también nos toca a cada uno de nosotros. A pesar de que, desde lo negro, que esté el panorama, no miremos para atrás. Eso de cualquiera tiempo pasado fue siempre mejor, bueno, eso vale para esto, para las coplas de Jorge Manrique, pero muy bien, ¿no? O no digamos tampoco eso de, más vale, malo, conocido, que bueno por conocer, pero, hombre, es un atentado contra la dinámica de la vida humana en general, y no digamos la vida de la fe. Nosotros que somos de la gran esperanza, nosotros que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso mismo, el Señor nos invita. Venga, ánimo, no temas, por negro que esté todo, por mal que veamos todo, y es verdad que la excitación pinta fea, pero por eso nos agarramos al arado, o mejor dicho, al bastón. Ahora, leamos y recemos y meditemos muchas veces el Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú, Señor, aunque no te vea, aunque a veces dude o se me emborrone la vista, pero yo sé que tú vas conmigo, y tu vara y tu callado me sosiegan. Esto es la vara y el callado, la palabra. Por eso celebramos la Eucaristía todos los días, y por eso comulgamos el pan de la vida, que nos nutre y nos fortalece. ¿Cómo no? Pues tantos enfermos e impedidos que a través de ese agujero maravilloso y mágico, pues fijaos cuánto dolor y cuánto consuelo encuentra y fortaleza en esto. Por eso se retransmite. La misa no es un espectáculo que se retransmite, como tantas otras cosas. No, no. Se intenta que incluso los que están en la noche oscura del dolor, de la ancianidad o de tantas otras cosas, o privados de libertad en las cárceles, pues encuentren que hay futuro. No un futuro a estilo humano, en plan que nos toque la lotería o no sé qué, o la primitiva o esas cosas que... No, no, no. Sino que hay futuro, que hay vida. Que creemos en el Dios de la vida. Eso es el reino de Dios por el que estamos luchando y por el que vale la pena dejarlo todo y agarrar fuertemente este arado y sin mirar atrás mirar siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Porque el Señor no nos abandona, aunque nos lo parezca, sino que Él camina con nosotros. Su vara y su callado nos osiedan. Gracias.